Estoy que quiero prender llamas para ver que quien me llama La chamacora me dice que me quieren en su cama Yo creo que no le aman y cuando se que me llaman Y mi nombre aclama para ver que lo disfrace De que pase lo que pase yo me siento en la compase De que no me abrace porque solo soy quien te complace De que no me beses mi labio después desaparece Yo se que se te humedece cuando me encuentre a irles De que pase lo que pase yo se que bien la pasamos De que no improvisamos mucho menos lo planeamos De que dale lo que dale no me rompe con metales O que si andas con los tales como arreglo de cindales No existe ahora la soledad me enviste De lo que hiciste se que te pusiste triste Pero se que nada vale porque se que ya no existe Pero es que no escuché que fue lo que dijiste